¡Habla, Homero Simpson! ¡Woo! Aquí encerrado, igual que ustedes. Pero no se preocupen, ya muy pronto acabaré este encierro. Y si no se acaba, pues vean mi programa. ¡Woo! Les mando un saludo desde el fondo de mi corazón. A los estudiantes de la Universidad de La Plata. ¡Universidad de La Plata! ¡Woo!